Concretamente esta presentación se ha llevado a cabo en el Eden Beach Club, en la playa del Bajondillo. Este año hay mucho más interés por la gente, hay mucho movimiento en las redes, en la calle, en todos los sitios. Tenemos un año más, un sitio más, un día más para celebrar, que es el lunes. Tenemos cosas nuevas, como es una pool party, tenemos sitios nuevos y sobre todo tenemos un espacio nuevo, que es la Plaza de Toros. Bueno, pues principalmente vendrán de todo lo que es el territorio nacional, Madrid, Barcelona, Andalucía, pero afortunadamente estamos viendo mucha asistencia de países como Reino Unido, incluso Estados Unidos, como hemos estado viendo todos estos días, que van a quedarse durante toda la semana que viene. Claro, mueve turistas, mueve gente de todas las edades, mueve gente joven, pero mueve también gente mayor y sobre todo también genera empleo. Hace que los hoteles, que los comercios, que los chiringuitos y los restaurantes también tengan un mayor número de visitantes y por tanto también se genera empleo dentro de la ciudad. Entonces yo creo que el ocio y los complementos al turismo tienen que ser fundamentales en una ciudad en cuya industria es precisamente el turismo. Vivimos de los visitantes, de las personas que vienen a vernos y tener una fiesta durante una semana dirigida a un público concreto, que además es un público que siempre se ha entendido, que tiene un nivel adquisitivo medio alto, yo creo que es algo que es realmente positivo para nuestra ciudad. Torremolinos albergará el Wonder Gay Festival 2017 del 24 al 30 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!